Para ello, vamos a traer una nueva modalidad, que es el juguete de las estructuras. Soy capaz de volcar esa estructura. Tiene un grado de hiperestaticidad menor que cero. Si yo cargo aquí, esto me lo puedo llevar al colapso. Muy buenas, queridísimos alumnos, y bienvenidos a esta nueva modalidad de lecciones del canal de YouTube de Academia Serfa. Como sabéis, el objetivo de Academia Serfa y mío es que entendamos las estructuras, no que las calculemos como nos han enseñado en la universidad. Es decir, aplicando fórmulas y utilizando software sin saber lo que estamos haciendo. Para ello, vamos a traer una nueva modalidad, que es el juguete de las estructuras. Mola es un conjunto de entramados, de tirantes, apoyos y demás, para que podamos simular cómo se comportan las estructuras en la vida real. A partir de aquí, en el vídeo de hoy, vamos a ver cómo se comportan los apoyos, y luego veremos en pizarra cómo esos movimientos se representan en la vida real. Así que, sin más dilación, vamos a jugar con Mola. Bienvenidos a Academia Serfa, el canal donde la ingeniería se vuelve fácil. Queremos que el cálculo de estructuras sea accesible para todos los ingenieros y arquitectos. Entender las estructuras no debe ser un desafío, sino un placer. Lo primero de todo es, voy a presentar un poquito las piezas. Tenemos por aquí este tipo de bases. Tenemos lo que vamos a jugar con columnas, unas columnas más cortitas y otras más largas. Tenemos por aquí lo que va a comportarse como una especie de tirantes. Perdonad, pero está todo imantado y hay veces que se pega. Tirantes y cruces de San Andrés. Y por aquí vamos a tener lo que va a hacer a efectos de articulaciones entre barras. A su vez, con estos imanes de aquí, podremos simular cómo cambia el comportamiento de los tipos de apoyo. El apoyo fijo, como sabéis, es un apoyo fijo articulado que no permite el movimiento, ni en el eje X ni en el eje Y, pero sí que permite el giro de la barra respecto al apoyo. Fijaos que si yo hago una fuerza horizontal, esta barra está girando respecto a su apoyo. Esta barra gira respecto a su apoyo, por lo tanto, tenemos lo que se llama en estructuras este apoyo fijo. Para que lo sepáis, como decíamos, este apoyo condiciona o coacciona movimientos horizontales y verticales y permite giros de la barra respecto al apoyo. ¿Cómo podemos convertir esto en un empotramiento? Pues básicamente coaccionando este giro. Es decir, si yo coacciono este giro aquí, ya esto se va a representar como un empotramiento. Fijaos que ahora ya gira la parte superior, pero la parte inferior respecto al apoyo, el giro es cero. Esto es, al fin y al cabo, como una ménsula. Voy a poneroslo, voy a dibujarlo por aquí en... Lo vais a ver a continuación. En un primer momento hemos representado este apoyo fijo que, como bien hemos dicho, tiene movimientos horizontales cero, movimientos verticales cero, ¿vale? Pero los giros son distintos de cero. En el momento que hemos puesto estas dos piecitas por aquí, hemos convertido ese apoyo fijo en un empotramiento. ¿Qué sucede aquí? Que, como veíais, la deformación en este caso, y como podéis ver, es cero en la unión de la columna con el apoyo y a partir de aquí sí que se puede deformar. Esto es lo que se llama, el apoyo es un empotramiento. Y este conjunto es una ménsula o también se puede llamar voladizo, ¿vale? Es una estructura isostática. Mientras que esta primera es una estructura hipoestática. ¿Qué quiere decir hipoestática? Pues como vemos aquí, si quitamos estos condicionantes de empotramiento y hago una fuerza fuerte, ¿vale? Soy capaz de volcar esa estructura, ¿vale? Tiene un grado de hiperestaticidad menor que cero, por lo tanto es hipoestática. ¿Vale? ¿Más cositas que podemos hacer? Pues podemos meterle por aquí, ¿vale? Una articulación de nuestro mola, ¿vale? Y otra barrita. Ahora, fijaos, ¿qué está sucediendo aquí? Que si yo cargo por aquí, en este caso el giro, ¿vale? Es libre entre las dos barras. Es decir, si yo cargo aquí, fijaos que el giro por un lado de la articulación y por otro no es el mismo, ¿vale? No es el mismo. ¿Cómo se representa esto en la vida real? De la siguiente manera. Tengo un empotramiento, tengo la barra vertical, Tengo una articulación y tengo esa barra. ¿Es esta estructura isostática? No, ¿vale? No. ¿Por qué? Básicamente, por lo que os voy a contar. Si yo cargo aquí, esto me lo puedo llevar al colapso. ¿Vale? Esto me lo puedo llevar al colapso. ¿Qué tendríamos que hacer para que esto fuera una estructura isostática? Pues meter aquí una, ¿vale? Un nudo reticulado. De esta manera, por más que yo quiera tirar la estructura, fijaos que tiene unas deformaciones, pero no colapsa. ¿Vale? Tiene sus deformaciones, pero no colapsa. ¿Por qué? Porque este nudo que hemos dibujado, articulado en el iPad, ahora mismo se comportará de esta manera. No puede colapsar, sino que solo se puede deformar. ¿Vale? Una vez aquí, entendemos el comportamiento de esta estructura con esta ligazón, ¿vale? O con esta unión rígida o reticular. Si nosotros quitamos esto, ¿vale? Entra una articulación, se convierte en un mecanismo. Yo puedo terminar de romperlo. Os animo a que si queráis aprender estructuras de esta manera, entendiéndolas desde el principio, ¿vale? Os descarguéis, el primer paso es descargaros nuestro ebook y hacer like en este vídeo, suscribíos a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones porque pronto vamos a subir más vídeos como este. Así que eso, si quieres, ¿vale? Descargar nuestro ebook aquí en el enlace, te voy a dejar ese recurso y otros más para que puedas ver las estructuras con otros ojos. A su vez también vas a encontrar una masterclass donde vas a entender que el cálculo de estructuras es para todo el mundo. Recuerda, like a este vídeo, suscríbete al canal y campanita para no perderte nada. Te espero en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.